Ya yo, siento el ki en mis manos Le dimos dos versus cuatro, voz esponja y déjà vu Vamos al flow, voz esponja, vamos al flow Tocante de que son cuatro, oíste Bueno, no me digas que supuestara la habilidad de la tortola Mírala ahí, la tienen Tiene... Tiene la habilidad de mi panita Que te perdone, Dios, que te perdone Como si fuera un santo cachón Tiene... Tranquilo, bro 200 a uno 200, 200 se encerró 200 al otro Por el cabrita que se pusieron esos tigres Yo le di 301 Vamos a llegar a la S, vamos a llegar a la S Güey, qué pasó, qué pasó Tienen dos aquí Hay uno a la izquierda y me voló la cabeza Abajo Dos sin cabeza Dejé ya ya First flight Ven, bro, no te vengas bañado Ya empezó el rey de la media Pégalo Fue el invad No, ángale Calla Ya empezó el rey de la media Bum Me di un cocotazo a que me sentan Loco, yo no fallo con la media Lo que yo no fallo con la media Compa Ay, boesponja Tú tienes dos media Trata de no morir para que me de una Buena, boesponja, buena Cuidado 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 No lo vi No, no lo vi No, no lo vi Ay, mi madre Boesponja está loco Vale TRIPLE KILL Ay Feline Aplicándola Buenísima Ay, no tenía caja Modo velocidad, gente Modo velocidad Volaron Ah, pero no mueren No mueren los tigres No mueren No, pero no mueren Los tigres míos A mí me dan un tiro Y yo lo devuelvo Y no se mueren ¿Cuánto mataste, boesponja? Cuidado ¿Pero qué ha pasado? Güey, vamos a ponernos en serio, papi ¿Qué es lo que vamos a sacar los dos rondes a esos tigres? Yo voy a poner a Feline con boesponja atrás ¿Qué ustedes dicen, gente? Feline versus boesponja ¿Qué ustedes dicen, gente? ¿Qué ustedes dicen, gente? Feline versus boesponja ¿Verdad? Que estos dos versus cuatro Ah, pero que estos tigres vinieron pandemia a la mala ¿Eh? Sácame click ¿Ustedes quién? Ok, vengan Vamos al flow, entonces Vamos a jugar el más pasivo Vengan ¿Qué fue? No, bro, pero no ponga tanta... ¡Ey, ey! Le doy un cocotazo Güey, yo lo estoy pegando todo, loco Todo lo... ¡Quita las paredes, bro! No Espera, no, no, no Tranquilo, tranquilo Que yo lo tengo todo bajo presión Primero amarillo que pego de la sala entera Primer amarillito que pego de la sala entera Se viene bañado, se viene bañado Salte ¡Bam! Un tirito, un tirito Aguántala, pueblo Aguántala Aguántala, pueblo Yo no sé, la media mía no está pegando un tiro, está dando dos, eh ¡Ahhh! 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 La voló minima y sale de aquí No, pero... ¡Wey! Yo no voy a jugar, buey, esponja está haciendo todo Lo voy a revisar, me quille Lo voy a revisar, ese tipo no está fallando un tiro Lo voy a revisar en directo, buey, esponja No está fallando un tiro Miren que no es cotorra Yo llevo una kill, él lleva 8 Se ha matado los 4 o 2 veces ya Lo voy a revisar, no es cotorra Lo voy a revisar, no es cotorra Vamos a ver ahora yo con el cambio de arma Felin versus buey, esponja Dígame si lo pongo atrás Felin versus buey, esponja Póngamelo en el chat ahí, por favor Póngamelo en el chat, se me acabó la energía Si llegamos a 3500 reacciones antes de que acabe esta sala Póngamelo en el chat, por favor Pongo Felin versus buey, esponja Ahí está, cúmplanlo Felin versus buey, esponja Ahora mismo en directo Vamos a ver si es verdad que ustedes están activos El mejor de estrés lo voy a poner Para que no se adique un poco de pena la mano El mejor de estrés, el que gana dos alas Se corona ganador Y si le gana, me doy yo con él en directo Tranquilo, porque es que la mera se me está quedando en el pecho Me agacho, me paro y ahí viene ¡BAM! Eso no me lo esperaba Sabía yo Salta de nuevo Salta Vamos de yabu, vamos de yabu Vamos de yabu, aplícasela Buena Primero que tumbo Buena minima y te me regalate más, bro El próximo Véngase bañado, bro Véngase bañado Véngase bañado Véngase bañado, bro Que lo voy a ruchar como el tigre ¡Ay! Me estaba haciendo el pasito del bomb ¡Ay, ay, ay! No, bro, no, bro Tranquilo, tranquilo ¡BOOM! Ahí está, bro A un tiro, un tiro No tengo una bala, gente No tengo una bala, no tengo una bala No tengo una bala, no tengo una bala Le ruché, le ruché, le di el tiro en el aire Le di el tiro en el aire ¡BAM! 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 2 veces me agarro con sin vida 1 veces 1 voy a empujar con Feli Pues ese tipo tiene como un imán Que la cabeza no le jala los tiros Te lo juro, no te digo que no le puedo pegar un tiro Tiene algo ahí que parece que las balas se desvíen Si el loco tiene una vaina ahí si rara Miren lo que tu dices Wey, ese tipo no se le pega los tiros loco En verdad yo pensé que era relajando que tu estaba Vamos a ver si no se le pegan ahora Sal, sal No, ya me está quillando ese loco Con ese imán que tiene en la cabeza No le entran los disparos No le entran los tiros en esa cabeza Como que se le mueve la cabeza a la mira Míralo, míralo con el M500 Me quiero humillar Vamos a darle entonces Vamos a darle que lo que Vamos a darle piso Hombre no se le pegan Mira tú te la bebiste Te dije ya me quillaste ya No te digo, no te digo No le entran, no le entran Te voy a decir si no le entran ahora Yo te voy a decir si no le entran ahora O sea tipo tiene que tener algo en esa cabeza Compáñez que la mira como que se le muevan para arriba o algo Vamos a ver que es lo que Vamos a ver que es lo que es con este bebé Ya ahí le estoy cogiendo el piso gente Ahí vienen los dos Mira al tipo no se le pegan los tiros Él tiene que tener algo que la mira se mueva de lado a lado Recarga manito Ahí le doy un chipoteado No mames Ven acá, ven que te cogí el truco ya Se le llamo yo un tiro insano Oíste Oíste papi Se le llamo yo un tiro insano Coge los 10 Oíste, coge los 10 minimale Ahí viene ese Feli Venga Feli Venga se ha bañado Se está buscando a ti Se está buscando a ti Espere que obligorita le doy Tipo todo duro con su cambio de arma Sin palabras gente me dejó Ay me pegó el hallazgo Yo no he podido dar un tiro al loco El loco está pegando pila Esta habilidad vale Es un lío Lo mataste Ahí volvió el hallazgo de nuevo Tengo miedo Le está pegando Le están moviendo todos los tiros Todos los tiros se le están moviendo al loquito ¿Acaso no los viste venir? Yo no sé cuánto bebé que él tiene Yo no sé cuánto bebé que él tiene Oíste tipo me puso a coger una lucha loco Yo pegué el rojo que la mitad fue poca ahí loco Dios mío Venga feeling Ahora vamos a cocotarlo usted Para que no sea tigre Vamos a cambiar de arma los dos Vamos a ver qué es lo que es ahora Vamos a cambiar de arma los dos Venga vamos a cambiar de arma Ven Ven Vamos a cambiar de arma tiguerón Ya yo Siento el kill en mis manos Vamos a cambiar de arma tiguerón Vamos a cambiar de arma tiguerón A mí mil gente lo mandé a mimir Ese es Mehdi Dejavu Ey y que fue se eliminaron fue Ahorita vemos qué pedo Ay Ivancito 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 Ay me voy a poner Ivancito en la de Cris Ahí te loco si corre hermano No se ha bañado No se ha bañado más bro Gente mal plan Mala idea Luzer Fallaste en alta definición Pero venga mis hijos A ver loco me estoy esperando el tiro Como el mejor Vale Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven Ven bañado Bueno Póngate para 100 kills Ya Tan rápido Diablo Mira te fue botado Eso si funciona Yo creo Venga 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 Ven acá No se ha ganado No se ha ganado Amén Ya Ay Gracias. Gracias. Gracias.